Sonidero Que lo goce con sabor Suena, ayayay Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Bailamos la suavecito, que viene la madrugá Gocemos a Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que yo no olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que yo no olvido Este es para todo México, la Unión Americana Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Bailemos la suavecito, que viene la madrugá Bailemos la suavecito, que viene la madrugá Gocemos la Chambacú, mi barrio más popular Gocemos la Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio perdido Chambacú, Chambacú, mi tierra que yo no olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio perdido Chambacú, Chambacú, mi tierra que yo no olvido Báilalo con el sabor de mis pares Chambacú, Chambacú, mi tierra que yo no olvido Chambacú, Chambacú, mi tierra que yo no olvido Chambacú, Chambacú, mi tierra que yo no olvido Chambacú, 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 mi amor Mi corazón late que quiere salir Entregar sus amores Cucupia Solidera Mira mía ¿Dónde estás? Déjate llevar por tu corazoncito Que te enseñaré el camino del amor Si de pronto sientes que te late y late No podrás Escaparte Alguien ya flechó tu corazon Ya eres prisionero del amor Vas a sentir como la harás Y serás tan distinto como yo Alguien ya flechó tu corazon Ya eres prisionero del amor Vas a sentir que volarás Y serás tan distinto como yo Y así La tumba El tambor Corazón Baila conmigo Cucupia Solidera Alguien ya flechó tu corazon Ya eres prisionero del amor Vas a sentir que volarás Y serás tan distinto como yo Alguien ya flechó tu corazon Ya eres prisionero del amor Vas a sentir que volarás Y serás tan distinto como yo Conmigo Corazón Con ese ritmo El sabor Así suena El sabor Cumbia 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 Y esto es Para todas las poblanitas Cúselo Amor ¿Dónde estás? Amor Te quiero ver, decirle a él No aguanto más, no sé por qué Sé que te sientes igual que yo Decídete, si él o yo Te quiero ver, decirle a él No aguanto más, no sé por qué Sé que te sientes igual que yo Decídete, si él o yo Dile, que alguien llena tu alma Que habita tu mente y que tú no le amas Que yo quemo tus ansias y sacio las ganas que traigas de cama Que el amor se ha perdido y lo encuentras conmigo Dile, que me amas Dile, que mi ausencia te quema y te mueres de angustia cuando no me llamas Que las horas son cortas y no nos alcanzan cuando tú me amas Que no tienes la culpa, que el amor se acaba y llego a su final Dile Cumbia Cumbia Corazón Decídete, si él o yo Dile, que alguien llena tu alma y que habita tu mente y que tú no le amas Que yo quemo tus ansias y sacio las ganas que traigas de cama Que el amor se ha perdido y lo encuentras conmigo Dile, que me amas Dile, que mi ausencia te quema y te mueres de angustia cuando no me llamas Que las horas son cortas y no nos alcanzan cuando tú me amas Que no tienes la culpa, que el amor se acaba y llego a su final Dile Ella Ella Pero que va ¿Dónde estás? Panjineros Sirvame un trago Que no sea alcohol Yo quiero veneno Que quiero morir Déjame las venas, saciar mi dolor Es que no puedo sin ella Porque con ella viví lo mejor Porque con ella yo sentí lo mejor Con ella he encontrado la fórmula exacta Para hacerme estrellado cuando hacemos el amor ¿Para qué seguir? No sé si estás tú a mi lado Sírvame por favor Ahogar este dolor con un trago ¿Para qué seguir? Si no estás tú a mi lado Sírvame por favor Ahogar este dolor con un trago ¿Para dinero? Sírvame un trago Que no sea de alcohol Yo quiero veneno Me quiero morir Cortarme las venas Saciar mi dolor Es que no puedo sin ella Porque con ella yo viví lo mejor Y con ella yo sentí lo mejor Con ella he encontrado la fórmula exacta Para hacerme estrellado cuando hacemos el amor ¿Para qué seguir? Si no estás tú a mi lado Sírvame por favor Ahogar este dolor con un trago ¿Para qué seguir? Si no estás tú a mi lado Sírvame por favor Ahogar este dolor con un trago ¡Echale sabor! Solero Y suena La cumbia Sonidera Gozalá Sa, sa, sa Suena And the child Soy en la lejanía Un sabor de cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye El tim-tum de tu corazón Y el mío cuando están contentos Cuando tienen frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Gozalá Gozalá Puebla El poblanísimo Chilangote Que suene la cumbia Caminero Cuando la brisa sopla Siento el tambor Siento el tambor más cerquita Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor No la cumbia del amor Porque se oye Porque se oye El tim-tum de tu corazón Y el mío cuando están contentos Cuando tienen frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Buena cumbia Tendera De México pa'l mundo La cumbia Sonidera Ay, ay, ay Ritmo y sabor Cubia, cubia, cubia Este ritmo sabroso Dale Soltero Para todo México Y la honor Americana Suena Suena Ya les traigo esta cumbia Esta cumbia bien sabrosa Es la cumbia fronterona Para todo el que lo goza Como esa caberona Que la mueve bien sabrosa Es la cumbia fronterona Y a todo el mundo lo goza Ven a bailar Cumbia sabrosa Ven a gozar Cumbia fronterona Ven a bailar Allá en Chicago Ven a gozar Allá en Las Vegas Ven a bailar En California Ven a gozar Allá en Nueva York Ven a bailar Allá en Atlanta Ven a gozar México lindo Amores 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 Ay, ay, ay Ritmo sabroso Suéltale Y esto es para que la goce Sonidero Con el sabor de mi amor Suena Cucucumbia Cucucumbia Cucumbia Arriba Arriba Atracada Puebla Súbele Sa, 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 sa Puebla PSUR6 Cuinde Ay, ay ". Rem inverted Sa, 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 sa Sel Suéltima Ca, sa Suéltima Ne Suéltima Be チ Sú Suéltima Cumbia Llegó su majestad Ché, ché, ché El saludo es para quien representa La mixteca poblana Sonidero Ayayay Y esta para todo México En la Unión Americana Y suena Ayayayay Y esto para quien la goce Sonidero Báilalo Con el sabor de mixtapor Y suena Ayayay Sabroso Báilalo 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 Y el sistema Para toda la banda De México Y la Unión Americana Sabroso Báilalo Y el sistema Báilalo Sacrilla Chicona Ayayayay Y esto para quien lo haces Un rico Y sabor Rosalá Y toca la cumbia Cumbia pa' la banda Sonidos cerebros Discos mafia bailan Arriba pa' la banda Esta cumbia buena Pacho ya presenta Esta cumbia buena Cumbia pa' la banda Esta cumbia buena Cumbia pa' la banda Esta cumbia buena Suena Sonidero Ayayay Ayayay Llegó La cumbia Sonidera Y para bailar Cumbia 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 Ahí va pa' la banda Esta cumbia buena Pacho ya presenta Esta cumbia buena Cumbia pa' la banda Esta cumbia buena Cumbia pa' la banda Esa cumbia buena Esa cumbia buena Cumbia pa' la banda Cumbia pa' la banda Cumbia pa' la banda Ritmo sabroso Atidiai Ritmo sabroso Mi pena y dolor en mi corazón Mi padre y mi madre Único en el mundo Amigos queridos Que hagan sus padres Porque mientras vivan Los deben amar Porque mientras vivan Los deben amar Ay pa' la banda Atidiai Ritmo sabroso Porque mientras vivan Los que tienen padre Viven muy felices En su lindo hogar Ritmo sabroso La cumbia Y esto ya se pegó Ayayay Suelta 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 Jero Echale sabor Echale sabor De tambores Echale sabor De tambores Echale sabor Con sabor Con sabor Con sabor Bien mamalones Bien mamalones Super Bien mamalones Bien mamalones Del ritmo mamalones Bien mamalones El ritmo mamalón Cucumbia Sonidera Gusana Baster Sabroso Cucumbia Cumbia, cumbia Cumbia Sonidera Cumbia 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 Vengo a pedirte amor, que no te alejes de mi Que no te olvides de mi, que no te olvides de mi Vengo a pedirte amor, que no me dejes de querer Si tu te vas no se que hacer Yo moriría Mírala, mírala, no quiero perderte, te quiero hacer fin Mírala, mírala, yo quiero tenerte, amo hacerte al fin Yo quiero tenerte, no quiero perderte Oh no Tengo que pedirte amor, que no te olvides de mi Que no te alejes de mi, que no te olvides de mi Que no te alejes de mi Vengo a implorarte amor, que no me dejes de querer Si tu te vas no se que hacer, yo moriría Mírala, mírala, no quiero perderte, te quiero hacer fin Mírala, mírala, yo quiero tenerte, amo hacerte al fin No quiero tenerte, no quiero perderte Oh no Cucucumbia, somitera Ya, 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 ya Cumbia Cumbia Pero que rico Cumbia Sonidera Cumbia Cumbia hermanito Con sabor Cumbia 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 Sabroso Cumbia 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 Oiga, oiga, salúdeme a Tremendo Muchachito Cumbia Que suene Con sabor Pa' que lo goces con sabor Esta es para todo México y la Unión Americana Cumbia de sal, rumor de palmar 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 Que buena cumbia Sondera Goza la luchita El sonido que estamos oyendo a todo México Yacusa Y suena Así Pa' que lo goza con sabor Ritmo y sabor Cumbia de sal, rumor de palmar 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 Y nos vamos bailando al ritmo del acordeón El ritmo se está moviendo a todo México y a la Unión Americana Solitero Sol, 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 sol